El actor Miguel Herrán cumple 24 años en uno de sus mejores momentos profesionales de toda su carrera. Y es que tras lograr el Goya Mejor Actor Revelación con tan solo 19 años con la película Cambio de Nada, toda su vida ha dado un vuelco y no ha hecho más que cosechar éxitos. Ahora el actor malagueño ha conseguido ser uno de los profesionales con más potencial y más respetados de la ficción española, gracias a sus grandes interpretaciones en dos de las series que más seguidores han tenido en los últimos años. Élite, donde se pone La Piel de Cristian y La Casa de Papel, proyecto en el que interpreta a Río, y donde junto a Úrsula Corberó completan una de las parejas que más sentimientos han despertado en los fans. Pero sin duda este cumpleaños lo recordará por la situación tan excepcional que vivimos debido al confinamiento estricto, algo que ha provocado que el actor no viva este momento tan especial junto a su nueva pareja, la actriz Sandra Escacena, a la que se declaraba en Instagram hace unos días demostrando que junto al éxito profesional vive una de sus mejores épocas personales.